Hola, hoy tenemos casa llena, yo soy Mayuritsi, ¿no estás Ángel, Emily? ¡Hoy sí tiene voz? Lucía. Y Adriana. Y ahora dicen que como Adri va a salir corriendo y quiere la palabra, así que adelante. Solo los pasé a saludar y a darles las siempre socorridas indicaciones del staff. Staff están ahí. Sí, aquí está. Bueno, acuérdense las sugerencias para hacer sus preguntas, sean concretos, sean directos y descriptivos sobre todo en su pregunta. Entre más detalles nos den de su situación, de cómo se sienten y de qué les gustaría que les respondieran o sobre qué maestro quisiera que le respondiera, ya sea su yo del futuro, algún ángel, arcángel, su propia alma, su cuerpo físico. Las posibilidades son infinitas. Entonces recuerden ser muy descriptivos con su pregunta. Recuerden que también le estamos dando prioridad a las personas que están entrando de nuevo ingreso. Les damos un caluroso saludo a los nuevos. Hola. Y traten de ser pacientes. Sabemos que hay muchísimas preguntas que quisieran que les respondiéramos, pero elijan aquella que es la que ustedes sientan que les va a dar el ayudar a dar el siguiente paso. El paso que necesitan para avanzar en su camino. Bueno, yo nada más paso a saludarlos y ya me voy. Yo soy Adriana y los dejo con estas hermosuras. Y ya están derechas. Ya nos descompareamos. Ya nos descompareamos. Estardemos un poco. O un poco más. ¿Qué dicen en directo? Un poco más. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a tener, como lo hemos tenido en las semanas pasadas, un tema nuevo. Vamos a tratar uno de los temas que están en lemdo.info. Recuerden que en nuestra página tenemos la participación de varios compañeros de Lemdo. Está Gálata, está Emelie, está Frank, también está Mark y también está, estoy yo, Mayurichina, está Benestantal, que es lo que Annel hizo y así se expresa. ¿Quién más está? También, Henry, más. Está Roxangel, que esperamos que esta semana hayan visto su entrada, su debut, como... ¿Qué parte nos compartiste? Bueno, les compartí una pintura que pinté algunos años, de un pegaso, y de ahí, bueno, cómo me senté en aquel momento. Les voy a seguir compartiendo varias pinturas que tengo. Dicen que es momento de apertura, así que ese es el paso que vamos dando. Y también se va a empezar a hacer otra dinámica, que más tarde les va a compartir Lucía. Ajá. Vamos por partes. Entonces, ¿sabes quién va a empezar? Ni Lucía con decretos, ni Roxangel. Va a empezar Gálata. Bueno, recuerden antes, vamos a ver también las canalizaciones, Secreto con Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxangel. Ya pueden ir poniendo sus preguntas y agradecemos a los que nos hicieron caso y ya pusieron sus preguntas vía inbox en la página de Mensajes del Corazón, ahí se les va a dar preferencia. Recuerden ser abiertos, como ya nos compartió Adri, unos tips del staff. Y así vamos a ir avanzando. Así que vamos a empezar con Gálata, que va a tocar el tema del pensamiento de separación, el ego. Así que le damos la palabra. Hola, hola a todos. No solamente yo, todos vamos a hacer una pequeña aportación sobre este tema. Aquí es algo importante, vamos, es importante que nosotros nos coloquemos en el mundo y lo observemos. ¿Qué es el pensamiento de separación? Dirán ustedes que es muy extraño esa palabra, ¿no? Pero ¿qué sucede? En el mundo nos dicen que somos seres individuales y estamos en competencia continua. Y entonces, generalmente no es que tienes que ser el mejor, tienes que tener éxito, pero entonces el otro tiene que perder. Y entonces tú tienes que ganar. Y entonces se genera un oponente. Si nosotros partimos del principio espiritual de que todos somos uno, en el momento que nos separamos del otro, se genera el caos. ¿No me creen? Vamos a nuestra vida. Estamos en el trabajo, hay un puesto y pues está la compañerita de abajo. Y entonces ella es nuestro oponente. Y entonces el trabajo en equipo se pierde. Ahora, al final de cuentas, a una empresa lo que le conviene es el trabajo en equipo. Ahora, pasemos a hablar a lo familiar. No, pues es que mi mamá quiere más a mi hermana. Mejor lo argumenté mucho tiempo. Y entonces esa fraternidad entre hermanos se pierde. ¿Y qué pasa? Se genera conflicto. Entonces, el pensamiento de creernos separados, algo que nosotros le llamamos el ego, genera caos en nuestra vida familiar, en el trabajo. Entonces, resulta que el mundo se la pasa diciéndonos eso, que estamos separados y que estamos separados. Entonces, aquí lo importante es reflexionar. ¿Por qué necesitamos ese caos en nuestra vida? Este es el cuestionamiento. Y eso es lo que ahora yo los invitaría a reflexionar y decir, bueno, ¿y por qué tengo que estar peleada con mi compañera de lado? ¿Por qué tengo que ver a las chicas de allá enfrente que están guapísimas y yo no? ¿Por qué tener que generar esa separación? Entonces, si partimos de lo que nos estamos formando, que es la visión espiritual, todos somos uno. Y es ahí donde se abren las posibilidades. Entonces, Lucía más adelante nos comentará sobre eso. Yo la idea que les dejo en este momento es, todos somos uno y la solución es la unificación. Entonces, seguimos pendiente con lo que diga Lucía un ratito. Bien, pues muchas gracias por la participación que va a continuar el tema, como ya nos dijo. Y también va a seguir con la voz del staff. Y por ahora, nos damos entrada a Emily, a ver si nos quiere compartir algo acerca de que ahora ya tiene voz. Hoy sí. ¿Ya no, señora? ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Ay, señora! ¡Señorita! ¿Señorita o señorita? ¿Señorita o señorita? ¡Por ya no! ¡Señorita! Es una pequeña lección natural. Sí, ¿qué puede que me dice algo? Como verán, me pongo como jitomate, pero estamos trabajando en esa parte de la oferta. Y también ha sido la voz del staff, por si no la reconocen. Sí, digo, la semana pasada no tuve voz por cuestiones de no soltar y no... Y flojita y cooperando. Bueno, ya les jalamos las orejones. Pues sí, se me las jalaron tantito aquí, tantito de arriba, entonces simplemente es mejor hacer lo que se nos ha indicado, no estar de tercos, necios y aferrados y querer seguir manteniendo un control que es ilusorio y mejor hacer lo que ya se nos indicó e ir abriendo el camino. Es lo más sencillo. Muy bien. Ahora nos va a estar acompañando con vos. ¿Qué es con tú? ¿Con vos? ¿Cómo se dice bien argentino? ¿Con vos o con vos? Es uno de los dos. Con vos. Está bien, che. Está bien. Con la palabra. Sí, con la palabra. Entonces ahora que siguen oráculo de ángeles con Rose Ángel. Sí, vamos a empezar con la primera carta, es de Serafina. Dice, soy el ángel de las familias, un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Obviamente ahorita se están dando pues muchos cambios con tanta energía que bajó, muchos hasta los animalitos sobre todo se han sentido mal, el guagua estuvo ahí con mucha energía también como que sintiéndose mal, pero nosotros también obviamente lo sentimos. Digo, yo no, gracias a Dios. Él es el más positivo. Él es el más positivo. Pero, bueno, para aquellos que se sintieron mal, bueno, pues empiecen a hacer sus meditaciones que tiene May para empezar a hacer sentir mejor. Hagan su tarea. Hagan su tarea, vayan flojitos y cooperando. Por favor. Sí, ya para que vengan esos cambios y no sean tan fuertes las bajadas de energía. Y la otra carta es un buen momento para que des vida, nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido, te guío, te protejo durante esos cambios. Obviamente lo que nos están diciendo es que ya hagamos esos cambios, que no los posterguemos más y que ellos nos van a estar cuidando y guiando porque todos los cambios pues son para bien. No los veamos como algo malo, los veamos como algo bueno. Y la siguiente carta es Gracia y Antonieta. Dice, para que sean esta situación, escucha con compasión el punto de vista de la otra persona. Porque muchas veces no nos ponemos el lugar de la otra persona y siempre vemos como que nos está atacando, nos está dañando. Entonces no hay que verlos de esa forma, sino lo que nos dicen, que lo veamos con compasión y nos pongamos un poco en sus zapatos porque muchas veces nos es más fácil verlos desde nuestro lado y cuando nos ponemos del otro lado, a lo mejor la otra persona también está sufriendo, se está sintiendo mal y es más fácil si te pones en sus zapatos entenderlo que también estando en su situación no es tan fácil tomar una solución a ese problema que se te está presentando. Entonces ábrete un poquito más, ponte en el lugar de la otra persona y vas a ver cómo se solucionan más fácil los problemas. Y ya, es todo por mi parte. Por ahora. Entonces ahora continuamos. Recuerden que tenemos la página de lemdu.info en donde tenemos todas estas participaciones y también pueden escribir vía inbox Mensajes del Corazón, por si quieren que atendamos alguna pregunta en vivo o si quieren en privado o en el grupo de mensajes, no, en el grupo de Mensajes del Corazón, ahí los atiendo yo, el grupo es cerrado y ahí pueden hacer sus preguntas y se contestan abiertamente dentro del grupo, pero solamente los del grupo lo pueden leer, también recuerden visitar el grupo de Oráculo de Ángeles con Proxángel. Y ahora seguimos. ¿Empezamos con unas preguntas? Sí. Perfecto. Esa es una pregunta de Francisco Hernández. Él dice... Está clara que le hizo por vía de inbox en la semana y que le estamos dando preferencia precisamente porque tuvo la delicadeza de hacernos caso y de escribir en la semana para que le consideramos su pregunta en esta ocasión. Entonces, gracias Francisco, y él es el primero en ser atendido a tu petición, por escribir por vía de inbox, por medio de la página de Mensajes del Corazón y el botón enviar mensaje. Él dice... Hola, me llamo Francisco Hernández, vivo en Texas, soy seguidor de la luz, práctico ejercicios de respiración escritos en Los maestros escriben el libro de la vida, y práctico decretos con la llama violeta, y me siento fantástico. Mi pregunta es, ¿cómo puedo purificarme, santificarme y lograr ser un canal que atraiga a los maestros ascendidos? Ok. Lo que dice el maestro Saint Germain, es que no tienes que buscar un procedimiento o creer que no eres puro. Dice, comienza con aceptar y hacer valer el derecho divino. Dice, comienza con identificarte con el ser superior, con lo que eres, con lo divino, con lo que permanece. Dice, siendo desde la unificación todo permanece puro. Simplemente quita esas dudas y los juicios que llegas a tener. Se comienza a transmotarlo y comienza a rodearte de esa luz violeta que siempre usas. Dice, úsala continuamente y verás nuevos cambios, porque no solamente es cuestión de ir haciendo los textos, sino hacer de las palabras acción. Dice, de esa manera todo comienza a manifestarse y comenzarás a ver los cambios de manera determinante. Dice, no tienes por qué creer que los maestros ascendidos no están junto a ti. Dice, siempre permanecemos ahí, porque eres parte de la divinidad. Dice, ya todos permanecemos ahí, así que siéntete divino y siéntete completo. Esa es tu primera tarea, un sermentaje de maestro San Germán. Sentirse divino y completo. Empecemos por eso. Sí, es una tarea. Perfecto. Seguimos con Gabriela Rosas Romero. Ella dice, hola, buenos días. Me gustaría recibir orientación en el aspecto laboral, ya que está en constante cambio. Hay una persona que yo no quiero que se vaya, pero no sé qué hacer ni cómo reaccionar ante todo esto. Lo que dice Arcángel Miguel es que tengas paz. Si no importa lo que suceda alrededor, tú tienes que mantenerte en el centro. Como ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, cada uno le va a llegar lo que necesita trabajar, las acciones que debe de hacer y llegar a las personas que necesita dejar ir. Poco a poco las cosas se van a ir acomodando para que el paso que tienes que dar se dé de manera contundente. Además debe de ser tu trabajo continuo, no solamente de un momento o de otro, sino debes de hacerlo de manera constante para que las cosas evolucionen, para que comiences a hilar las cosas. No estén como un caminito y tienes que ir juntando como esas luces. Dice, tu trabajo es comenzar a andar ese camino para que dejes trazado hacia donde deben de ir otros. Porque no solamente es para ti, sino para otros lo que estás haciendo. Así que no tengas miedo. Pues de verdad, Arcángel Miguel, espero que te sirva. Bueno, lo mío es comentarle a Francisco, a nuestro amigo de Texas. Es la primera vez que nos acompaña. Entonces, como Francisco no sabe cuál es mi don, se lo quiero compartir, porque él está hablando de Cratos y ese es el don que yo tengo. Decretar es usar la palabra para de manera determinante y en unión con nuestra alma, establecer una mejor realidad en nuestras vidas. Y traer a la realidad, como lo decíamos hace ocho días, poner átomos a nuestras palabras y crear. Entonces, el decreto parte de una, digamos, del principio, no sé si lo puedo decir así, del poder de la palabra. La palabra, como viene de un pensamiento, crea y crea en un nivel determinado. Y crea en el nivel en el que nosotros, hacia el que nosotros queremos enfocar nuestra palabra. O el poder que, o la intención que le ponemos a esa palabra. Entonces, voy a aprovechar para aclarar el decreto, aclarar, no, perdón. Para decir el decreto, compartir con ustedes más bien el decreto de esta semana. Que me parece muy bonito porque, decir, como estamos en una escuela, la intención es que vayamos con ustedes de la mano. Háganse de cuenta que ustedes son nuestros alumnos y nosotros las maestras. Ir llevándolos hacia un, a dar el siguiente paso. El decreto dice así. Desde el yo soy en mí, elimino todo sentimiento de culpa, todo concepto de merecimiento, de castigo. Me perdono y perdono los instantes y las circunstancias en las que he creído que no he logrado. Así es, así es, así es ya. Este decreto tiene que ver con que yo, yo soy una con el padre, como siempre decimos. Cuando yo soy una con el padre, yo no tengo por qué juzgarme, ni juzgar a nadie, ni juzgar una circunstancia tal o cual que yo estoy viviendo o por la que yo estoy atravesando. En una ocasión compartimos en nuestra página de Lendo, un video muy hermoso, que en este momento no está, un video muy hermoso en el cual se muestra una persona que ha sufrido un atentado, mejor dicho, dos personas que sufrieron el atentado, pero también el autor del atentado. Ellos llegan a esa parte de encuentro con el padre después de que han trascendido. En ese momento, cuando ellos se dan cuenta quién es, qué papel está representando cada uno, la persona que los recibe en ese estado en el que ellos se encuentran, les dice, bueno, hay dos elecciones. Hay una elección que tienen que hacer, aquí está la puerta al cielo y aquí está la puerta al infierno. Cada cual va a decidir hacia dónde van. En fin, después de muchas discusiones, cada uno elige, siempre, obviamente, de acuerdo a su pensamiento. La idea aquí, ¿cuál es? La idea aquí es que el padre no nos juzga, el padre es solo amor. El padre no nos ve con los mismos ojos con los que nosotros nos ve, afortunadamente. Nos ve con la luz que nosotros somos y con el amor que nosotros somos. La idea final, ¿cuál es? Es que nosotros, cuando estamos unidos al padre, solo tenemos un pensamiento y es el pensamiento de la unidad. Al estar en unidad con el amor, nosotros nos vamos a ver de manera pura, nosotros nos vamos a ver de manera amorosa y no vamos a necesitar, por lo tanto, juzgar las situaciones o juzgarnos a nosotros mismos en ningún momento. Así que vamos a sentir tanto el amor que ya somos, el amor que está en todo y el que el padre siempre nos brinda para sentir que nosotros vamos perdonando todo eso que ya hemos pensado, que ya hemos intronizado para cambiarlo con un pensamiento de unidad. Así es que una invitación es ir trascendiendo todos esos pensamientos que errados, que como llamo un curso de milagros, nos impone la sociedad o nos imponen nuestras creencias para ir corrigiendo nuestra mente y pasar del estado de, digamos, de miedo y de separación a ir al estado de amor y de unidad con el padre. Ese es el ticlito. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el estado. Le toca a Rosemary Cruz Andobar. Ella siguió las instrucciones y nos comparte mucho de sus inquietudes, así que vamos a ir por partes. ¿Les parece? Sí. Hola, buenas noches. De acuerdo con las indicaciones en la página, les escribo aquí mi pregunta para el próximo sábado a las 8 de mayo. Quiero saber... Hola, Ciudad de México. Comen frutas y verduras. Comen frutas y verduras. Ella nos dice, quiero saber, ¿qué me dice mi cuerpo? Me está doliendo mucho la pierna izquierda como si fuera un desgar. Lo que dice el cuerpo es que debes de comenzar a soltar y avanzar. Dice, deja los problemas con la familia a un lado, comienza a perdonar y comienza a avanzar. Dice, hay cosas que crees que no pueden ser resueltas o que no puedes soltar, pero es el momento indicado porque si no va a traer más problemas en un futuro. O sea, que comiences a desintoxicar. Dice, pero todo el cuerpo porque es momento de dejar ir viejas cosas. O sea, a todos niveles. Así que comienza con una alimentación más balanceada y más verde le llama. Esa es la indicación. ¿Te dijimos? Sí. También he tenido problemas de inmadurez en mis relaciones. He sido infiel. Me propuse sanar y cambiar. Mi pareja había regresado conmigo, pero teníamos muchos problemas. Ya no de infidelidad. Nos volvimos a separar. Quiero saber cómo responsabilizarme de esto. Lo que dice tu alma es que tienes la tendencia de ir libre. Dice, y no tienes por qué sentirte culpable por sentir que no es necesaria una pertenencia. Pero es necesario que tomes la responsabilidad desde un acuerdo de amor. Dice, las cosas se van a ir manifestando como se requieren. Dice, las personas indicadas siempre llegan, siempre están los acuerdos desde antes de encarnar, en un acuerdo de almas, llegan las personas indicadas en el momento indicado. O sea, así que cualquier situación siempre va ligada con la decisión de todos. Simplemente tienes que comenzar a ver en dónde estás parada y hacia dónde vas a continuar. Dice, si necesitas personas que vayan con esa idea de las cosas, van a llegar. Dice, pero comienza a liberarte de culpas y ve qué cosas son las que vas a comenzar a atraer. Dice, la responsabilidad va en hacerte consciente de qué es lo que deseas y hacia dónde vas. Que se puede traducir cuál es tu siguiente paso. Porque necesitas ver qué propósito tienes y si la situación en que estás te va a ayudar con ese propósito adelante. Si no, para qué recurriría a ella. Dice, comienza a ver claramente hacia dónde vas. Es indispensable que te hagas consciente de tu camino. Es lo que dice tu alma. La siguiente inquietud. ¿Cuál es la mejor forma para sanar por completo todo aquello que motiva esta situación? A través de tu alma lo que dice es que necesitas soltar. Ser las culpas y los apegos de nada sirven. Más bien necesitas ver que estás completa, que lo tienes todo y desde ahí actuar. Si no tienes por qué cargar con culpas, sino simplemente ve soltando. Dice el Cángel Miguel que cortes los lazos que no son verdaderamente de amor. Corta las dependencias, los apegos en cualquier tipo de relación. No solamente de pareja, sino también de amigos o de familia. Dice, no quiere decir que te alejes de ellos físicamente, sino que cortes cualquier dependencia. Cualquier lazo que sea de ego, cualquier cosa que te lleve hacia la necesidad de hacer una diferenciación. Se comienza a darte cuenta de qué es lo que necesitas. Eso es importante porque has ido por la vida haciendo lo que los demás creen que necesitan de ti, ¿no? No haciendo lo que tú realmente quieres y eso es lo que te lleva a hacer cosas cuando no estás lista para ello. Es lo que dice tu alma. Su siguiente inquietud. ¿Qué energías, guías, actividades y personas pueden ayudarme en este momento? Ok. Me parece que va muy ligado ya todo lo que dijeron. Lo que dice es que las personas con las que te quimes que reunir o aparentar, dice que tienen que ser las que te ayudan a tu siguiente paso, las que te ayudan a lo que quieres lograr. Por ello es importante el propósito. Acá que Miguel es quien te lo dice. Es muy importante que pongas antes el propósito y desde ahí comiences a ver qué es lo que puedes dar. Porque ahorita estás en un momento en que simplemente estás volcada para afuera y no ves claramente qué es lo que tienes. Se comienza a dejar las bases de quién eres y hacia dónde vas. Esa es una pregunta que debes de contestarte tú misma y desde ahí las cosas se van a aclarar. Sí, que es la pregunta. ¿Qué debo hacer para honrar mi vida, mi cuerpo, mi esencia? ¿Qué? ¿Qué dice? Este es Arcángel Uriel. Se comienza con el conocimiento de ti misma, todo lo que ya tienes y desde ahí comienza a armar. Dice, lo que tú tienes ahorita es todo regado. Se comienza a ver qué es lo que tienes, quién eres. Eso es importante y desde ahí recóbrate. Es importante que te sientas por entera, que te sientas feliz y desde ahí comiences a validar y ver qué es lo que tienes. Dice, no estás sola y no tienes por qué estar triste. Se comienza a sentirte por completa, por entero y desde ahí comienza a dar pasos adelante. Dice, antes no, porque ahorita estás como por todos lados y en ninguno. Y ya. Por eso dije que va. Siguiente pregunta. ¿Qué me impide cortar las relaciones que me hacen men? Yo creo que ya fue lo mismo. Arcángel Uriel dice que es eso. Tienes que sentirte entera, que ya lo tienes todo y desde ahí comenzar a hacer. Pues, sigue. También quiero saber si puedo intentarlo con él una vez más. Si todo esto tiene un origen kármico. También quiero saber si ya conocí a mi pareja en otra vida. Y seguimos trabajando algunos aspectos. Lo que dice tu alma es que, como dijo en un principio, todo se va haciendo por un plan. Dice, tú decides si quieres continuar en ello o no. Dice, es acuerdo de dos, así que si le ves propósito a ello, adelante. Pero yo te recomendaría que dieras el siguiente paso en desapego. Mira, te entera y desde ahí comienza a dar pasos adelante. Este es el mensaje de tu alma. Yo quiero hacer un comentario. ¿Cómo se llama la chica que... Rosmery Cruz. Es que entre tanta pregunta ya se me olvidó. Y se llamaba como. Rosmery Cruz. Rosmery, gracias por preguntar. Qué bueno que preguntaste mucho. Porque eso quiere decir que ya resolviste toda tu vida con todas esas preguntas. Porque has recibido guía de los más delantes maestros. Ahora, honrala. Esto quiere decir, yo en tu lugar, cada una de las respuestas que te acaban de dar, la cumplo cabalmente. Ahora, si preguntaste mucho y te respondieron mucho, por eso digo que tienes tarea para toda la vida. Entonces, esperamos nosotros y los maestros de ti, aparte de este interés que has mostrado, que ahora honres la guía y todo lo que se te dijo, lo lleves a cabo tal y como se te dijo. Porque viene guiado por los grandes maestros. ¿Y quién mejor que ellos para guiarte cuando tú has preguntado de corazón? Esperamos eso. Yo te pediría que nos vayas informando cómo vas. Por favor. Adelante. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a una pregunta de Lourdes Riquel. ¿Cuál arcángel está conmigo? ¿Y cuál es mi misión de vida? ¿Qué? No está arcángel Miguel. Mi arcángel Fofiel. Y acerca de la misión de vida, dice que hay mucho que saber antes de ello. Así que comienzas a dejar las bases. Me parece mucho el anterior. Dice que hay mucho regado. Dice que tiendes mucho a ver por las demás personas, pero te olvidas de ti mismo. Así que comienza a ver quién eres y hacia dónde quieres ir. Se ten claro el objetivo y verás que poco a poco se empieza a mostrar, se empieza a develar cuál es tu misión de vida, para qué estás aquí. Ya tienes grandes inicios. Ya tienes grandes inicios, solamente comienza a validarlos y haz desde ahí. Es el mensaje de Lourdes Riquel. Es el mensaje de Lourdes Riquel. Es el mensaje de Lourdes Riquel. ¿De quién? De Lourdes Riquel. De Lourdes Riquel. Apenas estamos aprendiendo a dar los primeros pasos. Es bueno que lo pregunte. Si quieren seguirlo preguntando, háganlo. Pero acuérdense lo que les acabo de decir. Rara vez les van a decir que ya estás listo para saberlo. ¿Saben por qué? Porque cuando ya estás listo para saberlo, lo sabes. Y ya no tienes que preguntarlo. Entonces, si quieres preguntarlo, yo te puedo adelantar. Te van a decir que todavía no estás listo. Justo porque lo estás preguntando. Entonces, el compromiso va en todo. Desde la pregunta hasta la respuesta. Porque uno está preguntando sobre sí mismo y su papel en el mundo. Y su evolución como el siguiente paso. ¿Hacia dónde quieres ir? No será buen momento de un maestro que me diga. Esta vez es el maestro Jesús. ¿Qué dices? Es que el amor siempre se sostiene y siempre está a su alrededor. Pero qué tan listos están para sentirlo. Dice, siempre están rodeados de pensamientos, de culpas, de juicios. Dice, hasta muchas veces es más importante la lista del súper o las pendientes que sentirse felices. Y sentir que está todo bien, que están unificados y que todo permanece unido. Dice, ¿cuántas veces al día se dan cuenta de que son divinos y de que nuestro Padre siempre está con nosotros? Dice, ¿se han dado cuenta de que cuando están felices las cosas se manifiestan de mejor manera? Todo, dice, todo evoluciona, todo avanza. Dice, ¿no creen que sería más sencillo si hicieran siempre de esta manera? O sea, paso a paso las cosas se van a ir manifestando. O sea, hay muchas cosas que van a suceder, pero no tienen por qué sentirlo como una pesadumbre, como algo que va a doler o que va a causar miedo. Dice, poco a poco las cosas se van a ir acomodando y verán que es siempre para el mejor fin. Dice, es importante que vayan felices, porque solamente de esa manera son luces en el camino de otros. No solamente hacen para ustedes, sino hacen para muchos más. O sea, y no solamente lo que están haciendo ahora, sino lo que van a hacer cuando realmente comiencen a hacer lo que han venido a hacer aquí. Dice, muchos comienzan a ayudar, pero son muchas veces solo paliativos. ¿Qué tan listos están para soltar y para manifestar la mejor versión de ustedes mismos y ver con qué se identifican? ¿Qué se están identificándose con lo peor del mundo, con la dualidad y con todas las patrañas que se han creído acerca de sí mismos? ¿O se están creyendo que pueden ser lo que yo fui en mi momento en esta tierra, la solución para muchos, aunque muchos no lo pudieron tomar? Ese es el mensaje del Maestro Jesús. ¿Qué nos dice Melissa al respecto? Me movió, porque efectivamente a veces estamos tan concentrados en satisfacer las necesidades del mundo, que efectivamente olvidamos nuestra esencia. Y ahí es cuando viene un desequilibrio total en nosotros, porque empezamos a dejar de ser felices, y poco a poco nos vamos machitando, hasta que esa chispa en nosotros nos hace querer aspirar a un cambio verdadero y permanente. Que es cuando para muchos es tocar fondo, salir, y decir, ahora sí, me voy a aplicar en hacer algo que me haga realmente feliz. Y hay que recordarnos que el mundo no nos da la felicidad. Son como pequeñas drogas para mantenernos anclados acá. Y que olvidemos que somos seres divinos, que estamos aquí en la tierra para hacer luz. Entonces, al menos, creo que todos concordamos en que es necesario que a cada instante, a cada momento, sonriamos, seamos felices, y que recordemos la parte divina que hay en nosotros. Que estamos aquí para dar y para brillar. Ahora, pasamos a orar con nuestra querida, esta. Ahora, se trata de Eric Martínez. Hola, Mayuritzi. Acabo de leer el artículo de Ampar sobre la sanación cuántica, y lo que se menciona en uno de sus párrafos me inspira a preguntar lo siguiente. Quisiera preguntarle a mi yo pasado, es decir, al yo de otras vidas, qué cosas dejé de hacer en el pasado que son importantes hacerlas en esta vida, con el propósito de realizar mi servicio y o visión de vida. Qué tan vieja es mi alma, qué otros roles tuve en vidas pasadas, y qué enseñanzas del pasado podría compartirme para entender mejor mi presente y mi propósito en esta vida. De antemano, muchas gracias por tu atención. También fueron muchas preguntas. De todas del pasado. Exacto, voy a presentar. Lo que dice tu yo del pasado, dice, que necesitas enfocarte en ser feliz. Por mucho tiempo nos hemos limitado al pensamiento y a la lógica, dice, es el momento de que comencemos a abrir el corazón y desde ahí comenzar a ser, se sonará loco, pero es el paso indicado. Porque incluso con las mujeres es necesario que esa apertura llegue, para que la sensibilidad se abra y comiences a ver nuevos panoramas. Dice, en el pasado fueron muchas cosas, desde mucho fue de dualidad, muchas cosas se lograron, pero lo importante es que ahora todo ese cúmulo de información está contenido para que en este momento sea de una ayuda verdadera, para que las cosas se manifiesten y se den. Si las personas indicadas comienzan a acercarse y comienzan a notarse ante ti, comienza a hacer las cosas que se requieren, quizá no sea lo que ellos quieran, esos paliativos, ese apapacho. Se comienza a hacer firme cuando así se requiere y comienza a ablandar a esas personas que son tan duras. Dice, casi siempre lo que necesitan es lo contrario a lo que requieren. Se aprende a ver más allá, eso es lo importante. No te enfoques ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Comienza a ver claramente y desde ahí comenzarás a ver las cosas de una manera diferente y comenzarás a ver qué son las cosas que necesitas, que se manifiesten ahora y que van a cambiar mucho tu vida en un santiamén, dice. Este es el mensaje. Perfecto. Seguimos con Javier Chávez. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Me llamo Javier. Sufro muchos cambios energéticos. ¿Cómo podría equilibrarlos? ¿Cómo era? Lo que estoy cooperando. ¡Ay, felices! Lo que dice Arcángel Uriel es que necesitas identificarte con tu yo resuelto. Dice, ¿qué es el yo resuelto? Aquel que permanece en divinidad, aquel que permanece con la idea de que todo es uno. Dice, si comienzas a ver que unas personas están bien, otras mal, a eso se le llama juicio. Comienza a ver que todo está unificado y desde ahí necesitas ver que nada te va a dañar y que todas las cosas permanecen perfectas, aunque los sentidos no te lo muestren de esa manera. Confía en tu instinto y confía en tu corazón. Si tienes que ir más allá, eso es lo necesario ahorita. La sensibilidad y la apertura es necesaria. Así que no lo veas con pesadumbre. Comienza a ver más allá. Es el mensaje. ¿De quién fue? De Uriel. Uriel nos dijo algo muy importante. El ser resuelto es aquel que piensa que todo es uno. Nosotros estamos en ese movimiento de unidad para pensar que todo es uno. Es lo que proponemos. Empecemos a ver también todos y estaremos en resolución. Porque ¿qué es lo que hay que resolver? El pensamiento de la acción, de separación, de dualidad, que es el ego. Porque ese es el origen de todo lo que en el mundo se manifiesta. Problemas. El otro tiene razón. ¿Por qué yo no? ¿Cómo solucionamos esto? Todo es pensamiento de separación. Cuando solo piensas en unificación, el otro soy yo. ¿Dónde está el problema? Tan solo son manifestaciones de los otros que no se han dado cuenta. Pero yo no los veo como problema. Yo los veo en unificación. Y por tanto, no hay problema. Estoy resuelto. Me gustó mucho lo que él dijo. El hecho de vernos como seres divinos. Cuando nosotros nos vemos como seres divinos, ya no... Pues obviamente ya no va a haber separación. Ya no va a haber pensamiento de separación. Por lo tanto, vamos a ver la llama crística que hay en cada uno y en uno mismo. Al verla, al ver, al identificarme con esa llama, yo me puedo permitir pensar como piensa mi hermano. Porque al fin y al cabo, somos uno. Vamos por la masa crística nuevamente. Perfecto. Seguimos con él. Elizabeth Pereira. ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡No estamos, estábamos durmiendo! ¡Ahí, guajuosa! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡V Kademdami! Ya no tiene consideraciones para el postote. ¡Qué es lo queussy! Ella tiene una duda. Cuando conoceríamos al director que tiene tan linda voz. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, así, dice! No lo sé Seguimos Siempre me ha llamado la atención Que el número 1609 Se repite Ha sido mi número de casa Siempre que veo la hora son Las 1609 ¿Qué mensaje me queda Entregar? Y también me gustaría saber ¿Por qué no puedo ver los colores En las meditaciones? Hago las meditaciones semanales Pero no, 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 no Gracias, cariña Gracias, niña Gracias, baby Bueno, unas palabras del director I'll be back Estás a seguir esperando ¿Qué? ¿Qué? Es que los números son repetitivos Pero hablan de unidad Hablan de resolución La más alta resolución Y la unificación El 1 es la unidad El 6 es la resolución en el mundo El 0 es la unidad Porque permanece en Dios Es como el todo Es similar al 1 Pero ese está cerrado Es como el uroboro Y el 9 Que viene Como la resolución Más alta Desde el espíritu Ese todo va ligado Porque es parte De tu misión de vida Y si necesitas manifestar Lo mejor que hay en ti Esa conexión divina Y desde ahí Comenzar a ser Por mucho tiempo Te has negado A expresar esa parte Por miedo Así que es momento Para que lo hagas Porque si no Las cosas se van a ir moviendo Para llevarte A que des ese paso Es el mensaje De que Ángel Viguel Y el guaguá Se nos duermen Y agarro el lugarcito Ya lo siguen En su Instagram Guaguá hermoso W-A W-A Hermoso Y luego lo escriben Con G-U-A Con W-U-A No, no, no No, no, no Entonces Ya que dice el guaguá Acerca de los sueños Dice Mucha gente Cuando sueña Comienza a recordar cosas Sus miedos Sus pesadillas De las cosas Que no le gustan En su vida diaria Dice Si así fuera siempre Y aparecieran En su vida Todos esos pensamientos Que mantienen Dice Aparecerían las cosas Que más temen O que más aman Dice Que tan listos Están Para ver Que es lo que Aparece en su mundo Vean de manera Realista Todo lo que tienen A su alrededor Sé cada manifestación Cada situación Cada persona Por qué está ahí Es una tarea Interesante Si la comienzas a ver Con desapego No lo veas Desde tu personaje Sino desde afuera Como lo harían Los animalitos Sé cómo te ve Tu mascota Cómo te percibe Qué papel juegas Para ella Se comienza A cambiar Los papeles Los roles Y ve qué es lo que Te llega Qué es lo que sientes Si sientes pánico Sientes amor Sientes pena Qué es lo que sientes Por ti mismo Me comienza A ver Todo lo que Comienzas a A llevar afuera A reflejar Y qué es lo que Hay en ti Esa es la tarea Del guaguá Ahora ¿A qué le estamos Poniendo átomos? Sí Bueno, yo tengo Dos anuncios Ah, primero Dreams, punto Solo el amor es real Con nuestras tazas Con las tazas Ah, perdón Era el lado Bueno, las rogas Dreams, punto Solo el amor es real Recuerden que Estos son solo Recordatorios De todo lo que Nosotros podemos Manifestar en nuestras vidas Este, por ejemplo Esta frase De esta tazita Dice No existen los límites Solo Nuestros miedos Nos detienen Es del maestro Yoda Y esta nos dice Yo soy la salud perfecta Manifestándose En cada En cada órgano De mi cuerpo Es un decreto Exactamente de salud Y este es un mensaje De guagua hermoso Que dice La felicidad Disuelve el miedo Bueno, y el otro Perdón El otro es En aproximadamente Tres semanas Estaremos Invitándolos A una plática Una plática La primera plática Tecmática De LEMDU Con estas bellezas Entonces La idea Es que ustedes Nos ayuden A definir el tema De que quieren Que hablemos Por ejemplo De que es dar El siguiente paso O como nosotros Podemos como mujeres Dar un siguiente paso Y marcar una pauta En el mundo O bueno Se nos ocurren Muchas cosas Pero la idea Es que se les ocurra A ustedes Entonces Van a colocar Por favor En los temas Van a sugerir Esos temas Y los van a colocar Dentro de la página De LEMDU Punto info Está a mano derecha En la parte superior En el En mensaje del corazón Ah, perdón En mensaje del corazón Está a mano derecha Superior En la parte de Envía mensajes Por favor Entonces ahí Nos colocan Los temas Que ustedes quieren Que tratemos Estas bellezas Bueno Muchas gracias Perfecto Entonces seguimos Con Gala Nicole Buenas tardes Quisiera un mensaje De mi alma Con respecto A mi relación De pareja Ya que después De casi ocho años De conocer A una persona Y siete De mantener Una relación Amorosa Inestable Decido alejarme De él En mayo Y en diciembre Reaparece Solo a través De mensajes Me encuentro Confundida Porque siempre Ha sido así No se va Del todo De mi vida Pero tampoco Se compromete Debo alejarme Nuevamente O alesgarme En el amor Lo que dice Arcángel Chamuel Es que Necesitas ver Qué es lo que quieres Tú Sé sincera Contigo misma Si realmente La situación Va hacia donde Tú deseas O simplemente Son paliativos Dice ¿Por qué buscas Esa relación Y las cosas Que se están dando De esa manera? Sé qué es lo que te da Ve cómo estás Formada tú En dónde estás Cómo te sientes Hacia dónde quieres ir Y por qué Esta situación Te lleva Hacia ello En qué te está Ayudando O qué es lo que Te está dando Que quieres Permanecer ahí Y si no te está Dando nada Ahí tienes la respuesta ¿Qué haces ahí? Es el mensaje De Arcángel Chamuel Rosángel Tienes razón ¿Qué haces ahí? Siempre que alguien Le pregunta A los pecos ¿Qué haces ahí? Nuestra alma Lo sabe Sí Ya más bien Yo creo que Tú tienes la respuesta Entonces En verdad Toma esa decisión Que no te atreves A dar Y pues Da el siguiente paso A soltar las cosas Y que se dé Ya otra cosa En verdad Arrézgate Pero A tomar Otro camino Ser feliz Deja un lado El miedo El miedo Es el que te está Deteniendo Todo lo que tú quieres Está al otro lado Del miedo Entonces Da ese paso Vas cuidada Vas protegida Los hermanos mayores Están a tu lado Simplemente Da el paso Hay otra vertiente En esto El hecho de que Ya todas las gente Que para estar completa Necesita de alguien más Lo que los maestros Nos dicen siempre es Primero Complétate a ti misma Sí Si tú no te sientes completa Contigo misma Para ti mismo Y solo contigo No estarás lista Para que alguien Te complete desde fuera Porque el de fuera Eres tú misma Acuérdense que Eso estamos diciendo hoy Todos somos uno Ajá Entonces para que esperas Que el otro Esté de acuerdo Con tu idea Cuando tú Basta con que estés De acuerdo con la tuya Y así el otro Es reflejo De tu idea Esto me da pie Para continuar Con el tema Que tratamos En el grupo De feminidad Sobre el pensamiento De separación El escrito Empezaba Con Que idea Teníamos nosotros Del tema Del pensamiento De separación Porque nos creíamos Separados Pero saben Que pienso yo Que si nosotros Nos sentimos Tan separados Tan aislados De nosotros mismos Nosotros nunca Vamos a lograr Trascender todo Este pensamiento De separación Y sentirnos Uno con nosotros Y uno con el Padre Al fin y al cabo El Padre ¿Dónde está? Está en nosotros Entre nosotros Y está Y lo más importante Y digo yo Que lo más delicioso Está para nosotros Las mujeres Siempre Bueno Las mujeres No Los hombres También En general En género Humano Siempre está pensando Que la felicidad Está afuera Como decías tú Y que no es Una frase De Facebook El hecho De nosotros Tener Tener nuestra Mirada Puesta En el otro Y la felicidad Puesta En el otro Nunca nos va A permitir A avanzar Dar el siguiente paso Mire Todo lo que nos han dicho Hoy es sentirnos Uno Sentirnos Íntegro Y que más Que sentirnos Íntegro Abrazados Con el Padre De ahí Para afuera No hay nada más De ahí para afuera Solo hay miedo Rencores Enfermedades Necesidades De ataque En vez de ver Siempre el amor Siempre vamos a ver Un mundo Más que dual Es un mundo Hostil Entonces la idea Es sentir Trascender el mundo Ya alejarnos Del mundo Más estando En el mundo Ser felices Y eso se logra Resolviéndose ¿Cómo se resuelve uno? Siendo Siendo Uno con el Padre Hace menos de cinco minutos Nos lo acaba de decir Un maestro ¿Cómo se resuelve uno? Siendo uno con el Padre Sintiéndose íntegros Siendo felices Nos dijeron Pensando como uno No viendo pensamiento En el pensamiento A dos Sino a uno Cuando todo lo ves Como uno Estás resuelto Claro que ahí Se deriva todo Lo que ustedes Acaban de decir Pero el maestro Nos dijo eso Báñase para atrás En la grabación Y escuchen Y van a dar Se cuenta de esto Que acabo de Volver a apuntar Porque lo voy a hacer A tu también Bueno Una forma de ser Parte de esta Maravillosa escuela Lendo He comprado el oráculo Mensajes de los Ángeles Y quiero preguntarles A ellos ¿Cómo puedo usar Esta linda herramienta Para ayudar a las personas? Entendiendo que también Yo soy un aprendiz De esta escuela Muchas gracias Les envíe un abrazo De los Esta pregunta La me respondí Sí, ya estaba Sí, porque la semana pasada ¿Ahí está? Ya está Ah, tenía La semana pasada Sí, perfecto Entonces vamos a continuar Con Nora Darka Hola chicas Tengo una planta sábila ¿Me podría decir Por qué se me está secando? ¿Qué le voy a hacer Para salvarla? Tiene mucho tiempo conmigo Gracias Linda noche Bendiciones Ok Lo que dice Es que está para ayudarte Y está Ayudándote A sanar Esas cosas Que están sucediendo A tu alrededor O sea Hay muchas energías Que se están moviendo Y por ello Dice Estoy comenzando A tomar esas cosas Para que no te dañen Dice No lo tomes Como Con tristeza Sino Tómalo Como Una ayuda Dice Honra mi camino Y acéptalo Porque yo Lo hago Con amor No es necesario Que te pongas triste O que te sientas culpable Simplemente toma La responsabilidad De las cosas Que estás haciendo Y desde ahí Comienza A evolucionar A avanzar Porque de nada Te sirve Tomar todas Todas esas cosas Y quedártelas Tú misma Cuando alguien más Hace por amor Algo Y la vida De ese alguien más O de ese ser más Va de por medio Y se nos hace saber Es para reflexionarse Y para decidir Margarita García Carrasco Hola Buenas noches Hermosas Un saludo De amor Mi pregunta Mi padre Tiene 12 años Que desencarnó Creo en la reencarnación Me gustaría saber Si está nuevamente Con nosotros En algún niño De la familia Lo que dice Arcángel Miguel Es la reencarnación Se da Pero muchas veces No en la misma familia Porque eso no ayudaría Al plan Para avanzar En cada uno Es por eso Que se eligen Diferentes familias Y después Comienzan a Reconocerse Dice Pero Es mejor Que le ayudes A seguir el camino Que continúe en paz Y que las cosas Se vayan dando Para su mayor bien Suelta Y ve las cosas Desde lo más alto Como si ya Todo estuviera resuelto Y todo permaneciera en paz Sin separación Sin muerte Sin nada Si para que lo quieres Más cerca De lo que ya está Es el mensaje De Arcángel Miguel Lolis Bonilla Saludos Bendecida noche Quisiera preguntar A los ángeles O a los maestros Ascendidos Si se va a solucionarlo De mi pensión Porque me lo están Mirando Mil gracias Alcángel Miguel Dice que le pidas Ayuda Para esa apertura De caminos Dice que por mucho Tiempo has ayudado Y evaluar las cosas Y qué es lo que realmente Muy cerca Muy cerca Aunque ya tiene varios años Que no están aquí Cuando la persona termina Es mejor Es mejor Evolucionar Y seguir adelante Para que las cosas Se vayan sosteniendo Se vayan armando Lo que se requiere Y desde ahí Seguir dando Esos pasos Si ellos te acompañan Ellos te cuidan Pero tú también Cuida de ellos Dales lo mejor De ti Y dales ese permiso De seguir avanzando La semana De acá Ángel Miguel Continuamos Con Lili Ruiz Hola ¿Me regalan mensaje Para mi situación Rábol? Por favor Ok Entre más Entre mis Nada más escriben En los comentarios No nos cuentan Más acerca De su situación Qué es lo que pasa Un poco de apertura Nos ayudaría Para que Los ángeles Para que tú misma Te des cuenta De qué es lo que está pasando Si es el trato Con la gente O Alguna situación En específico Siempre ayudaría Lo que dice Arcángel Miguel Es que Necesitas Honrar Tu sensibilidad Honrarte A ti misma Hay muchas cosas Que haces Por los demás Porque crees Que lo necesitan Porque crees Que es importante Para ellos Pero que es importante Para ti Date cuenta Qué es lo que tú Quisieras hacer Y qué es lo que Estás haciendo Muchas veces No es Compatible No estás Honrando Quien eres Sé fiel A ti misma Sé honesta Contigo misma Y ve Hacia dónde quieres ir Yo sé Que las situaciones Son complicadas Pero necesitas Comenzar a resolver Las cosas Desde el origen Que eres tú misma No eches las culpas No te Pongas Toda tu atención Hacia afuera Sino comienza A ver Hacia adentro Y ve Qué es lo que Tienes que resolver Que siempre va ligado Con la culpa Los miedos Y el no querer ser feliz Y el no querer ser feliz Y el negarte a ti misma Ahora Valentín Segura García dice Buenas noches Saludos al equipo Está Estás 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ellas estaban Dormir ¿Dónde estás? Soy yo Dormir Completa ¿Dónde estás? No habíamos quedado Que primero te resolvías Y veías Que era lo que Estabas reflejando Y luego decidías Lo que dice Arcángel Miguel Es que Comiences a A ser honesto Contigo mismo Que es lo que Quieres hacer En este camino Si hay muchas cosas Que te van a ayudar Y otras cosas Que Se van a abrir Pero comienza A ver Que Los juicios Y hacer diferencia Entre una y otra cosa No sirven de nada Y comienza A ver todo resuelto O sea Aunque las personas Las situaciones No se vean Como Algo que Pueda ser Perfecto Y se actúa Como si ya fuera así Esa es tu mayor aportación El trabajo llegará Porque Porque eres honesto Y las cosas Se van a manifestar Con la ayuda Con la ayuda De los que menos Te esperan Así Paso a paso Ve Abriendo camino Para ti mismo Y vete dando cuenta De que es lo que Puedes comenzar A dar Sé que hay mucho Que aún tienes Que ordenar Pero no tanto En tu cabeza Lo que tienes que Atallar Son tus pensamientos Y desde ahí Hacer Yo quisiera Escuchar Que nos dice Andar Esta semana Lo que dice Andar Me muestra Un paisaje De arena Es de todo Es de si Todos acalláramos La mente Con esta facilidad Es de si Diéramos un paso Una caminata Y nos diéramos cuenta De que en el silencio Todo se encuentra Si no haya que temer Muchas personas Temen al silencio Porque creen que Solamente se van a encontrar Consigo mismos Y que no es eso Lo que desea Sería Lo más fácil Sé que en cada átomo Las cosas se encontraran Si una persona Fuera un átomo Necesita conjugarse Con los demás Para crear La materia Es de no Son más que Una vibración Diferente En apariencia Pero necesitan Emparejarse Y ver todo Lo que Pueden dar En conjunto Un átomo Solo No va a ser Una gran diferencia Pero en conjunto Realmente Hará la masa Crítica Hará que las cosas Comiencen a manifestarse Y comiencen a A evolucionar Dice A convulsionarse Dice Como la materia Los hoyos negros Necesitan unificarse Necesitan A 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 Dice Estamos En Un punto En que Se expandió Todo Y ahora Es momento De comenzar A cerrar Todo El tiempo Es ahora Y muchas Cosas Se van A dar Es importante Que cada Uno Comience A A Aprender A Mantenerse En paz En equilibrio Pese a las Circunstancias Saban Que las Situaciones En el Trabajo Sean Agobiantes No tienen Por qué Entregar Ese Poder Esa Paz Que debe De Permanecer En ustedes A cada Paso Cada instante Deben De saber Cómo Hacer Para regresar A ese Lugar De paz Y de amor Y así Como para Mí Es este Desierto Que me gustaría Que ustedes Mismos Vieran Son las Palabras De andar Me recuerda Alguien Que alguna Vez Se metió A meditar Y entró En un desierto Y adivinen ¿Qué hizo? Está muy Blanco ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que Lo hizo así? ¿Quién será? ¿Quién será? Y adivinen ¿Qué hizo? Salió corriendo Exacto Mamera ¿Qué tal Si se queda Sin naranjas? Ese es un chiste Que luego Les contaremos ¿Por qué lo cuente? ¿Por qué lo salvas bonito? Con su voz De esta Bueno Resulta Que en el ¿Eras una vez? ¿Eras y que se era? Un señor Que vendía naranjas Así es Y ahí las tenía Y llega un señor Que se compadeció de él Y dijo Le voy a comprar todas Porque así Este pobre hombre ya Hizo su día Y se puede ir a descansar Señor ¿Cuánto cuestan Todas sus naranjas? Pues mire Cada una cuesta tanto Ah ok Venga Me llevo todas No Ya como ¿Cómo? Dice Pues sí Le compro todas Sus naranjas No Porque yo Y entonces ¿Pues qué vendo? Y así somos en la vida Llega Llega La solución De todo Y se nos presenta Y nos quedamos ¿Cómo? Y entonces después ¿Yo qué hago? Y si me soluciono ¿Qué hago en el mundo después? ¿Y cómo voy a ser feliz? No Y así somos No queremos soltar todas Por eso decimos siempre Me quedo sin naranjas O Vendo mis naranjas Y luego ¿qué hago? Claro Que naranjas vendo Luego que naranjas vendo Y eso Y ese es el chiste Así que si nos oyen decirlo Ya saben por qué Y seguimos con el staff Con una pregunta más Que ya se nos acabó el tiempo Perfecto Guadalupe Valentina Romero Dice Buenas noches Saludos a todos y a todas Gracias por la paciencia Que hace que uno se sienta mejor Tu voz es muy agradable ¿Cuál da miedo? 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 Sí Soy nueva Gracias Solicito mensajitos de mis ángeles Gracias La pasamos porque es nueva Pero te contamos Aquí como lo trabajamos Es que nos puedes contar un poco acerca de la situación Si es laboral Si es personal Si es alguna parejita O qué es lo que está pasando Y cómo te sientes al respecto Y por qué sientes que no estás avanzando en ese aspecto Y qué pregunta en específico te ayudaría a dar ese paso adelante Todo eso lo pedimos Porque te ayuda a darte cuenta de dónde estás Porque muchas veces ni siquiera saben qué preguntar Que no saben dónde está el problema Y también ayuda a abrirle una puerta a los ángeles, a los maestros Para que puedan interceder o darte un mensaje más preciso Porque ellos saben tu situación Pero muchas veces tú misma no lo sabes Así que ya, dicho todo Ahora sí Lo que dice el Cángel Miguel Es que Dice que estás segura Que todo permanece perfecto Que no tienes por qué sentirte sola Todas las cosas se van acomodando Muchas veces es necesario Que las personas se alejen O que las situaciones se den así Para que tú comiences a moverte Dice, siempre hay personas que te sostienen Y también hay muchos ángeles a por alrededor Tu sensibilidad hace que tú sientas las situaciones O todas las cosas muy fuertes Pero no es un ataque Simplemente es el mundo El mundo está hecho de esa manera Para que los hijos de Dios se sientan de esa manera Con soledad Lo que te ayudaría más es comenzar a dar ese paso Y darte cuenta de que Estás por completo Que todo está resuelto Y que desde ahí es seguro que actúes O sea, cada paso ponle una intención Pero sobre todo ponle esa inocencia Esa pasión que tanto te caracteriza Y haz feliz a los demás Comenzando desde ti misma Hace mensaje de Alcalde Miguel Y también dice Laida Neri Arismendi dice Me encanta el ambiente La sensación que transmite Amor, reír, bendiciones infinitas No es amor reír Es amo reír Esto estaba planeado en la maravizaría El mensaje es infalible Como infalible Nunca pierde Y cuando pierde Arrebatas Como que te gusta en las transmisiones Que no sigas viendo Ella es brujota, ¿no? Laida Neri Arismendi ¿Están en nuestros registros? Aquí está notada como Bruja Desarrollo Apletiste, bruja Bruja en desarrollo Pero bruja de las meras buenas De las que estamos reíndo Ah, ¿qué tal? Muy bien Felicidades Felicidades por avanzar Y ya se nos acabó el tiempo ¿Verdad? Sí Nos vemos la próxima semana En punto de las ocho de la noche A veces un poquito antes Cuando el director dice ¿Por qué no empezar ahora? Por qué Bueno, en punto de las ocho de la noche Ahora Ciudad de México Ya si no nos alcanzas a ver Porque sus horarios no quedan Aquellos que nos van en Alemania En Dinamarca En España En España Recuerden que también nos pueden Más bien Que nos pueden hacer las preguntas Vía inbox Y a la página de mensajes del corazón Y ahí toda la semana estamos recibiendo preguntas Les damos prioridad En la siguiente transmisión de Las canalizaciones De este Lendo en vivo Que le vamos a llamar a nuestro programa Que ya está en podcast Por cierto Sí Ya también está en podcast También saludos a los astronautas De la Estación Internacional Espacial Que nos sintonizan Saludos 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 a los del futuro A los que vienen detrás A los que vienen del futuro Y que nos vienen a ver Cómo comenzó todo Así fue Recuerden las preguntas Para la plática temática Muy importante No va a ser en sábado Va a ser entre semana Preferiblemente viernes Pero por favor Anoten sus Suferencias ¿Pero cómo le hacen para mandarlas? En la página Mensajes del corazón En el En la puntica de arriba De mano derecha Donde dice envía mensajes Y también en la semana Si quieren hacer su pregunta Para el próximo sábado Tienen ese recurso Página de mensajes del corazón El botón enviar mensaje Que está arriba a la derecha Debajo del logo Del grupo O de la página En este caso Y los vamos atendiendo Con mucho cariño Y ¿A poco creen que nos vamos a encantar? ¡No! Y dice A one A two A one, two, three, four Pídeme 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 lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cada ser Pídeme 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 lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Pídeme Ay, pero pídeme 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 lo que quieras